Vete lejos de mí, no te acerques así, no debo estar junto a tu corazón. Sé que es dulce tu besar, pero no te debo amar, pertenezco a otro querer, esa es la razón. Sí, vete lejos de mí, no te acerques así, siento más dolor mientras más. Oigo tu voz cuando estás cerca de mí, no me puedo resistir, te vas lejos de mí o me entrego a ti, mi amor. Cuando estás cerca de mí, no me puedo resistir, te vas lejos de mí. Si, vete lejos de mí, no te acerques así, te vas lejos de mí, o me entrego a ti, mi amor, lejos de mí. Amén. Amén.